Ahora, este miércoles primero de mayo del año 2024 no se va a pasar para ningún otro día. Esto a pesar de los cambios que provocó la ley 9875 en el Código de Trabajo referida a los feriados, consecuencia que en el año 2020 se trató como una medida paliativa a aquella crisis mundial que generó la situación del COVID-19 para que los feriados se disfrutaran de manera adelantada o pospuesta para que fueran en los lunes con el fin de promocionar la visitación interna turística. Ahora bien, hay feriados de no pago y de pago obligatorio, en total existen 12 al año, siendo Costa Rica una media en la concesión de los mismos a diferencia de otros países en donde hay más o menos. Eso sí, debemos recordar que el país, junto con México y Colombia, son de los países en donde se elaboran más horas, a diferencia de Ecuador, de Venezuela y de Chile, que han bajado esas 48 horas semanales conforme a la progresividad de los derechos humanos y la posibilidad que brindan las nuevas tecnologías dentro del entorno laboral para hacer la vida más fácil al ser humano. Para el caso de este primero de mayo, al ser de pago obligatorio, si se ponen de acuerdo las partes o por ley se debe elaborar, se debe pagar un adicional para recibir lo que se conoce como un pago doble. Reglas estas que pueden consultarse en la página del Ministerio de Trabajo www.mtss.go.cr, porque estar informados es a lo que venimos. Reciban un gran abrazo.